La Facultad de Filosofía y Humanidades te invita a visitar la muestra de carreras en Pabellón Argentina del 1 al 4 de septiembre. Si te gusta Antropología, Archivología, Bibliotecología, Ciencias de la Educación, Filosofía, Geografía, Historia o Letras, acércate a estudiar en la Universidad Pública. Es tu lugar, estudia en filo. Toda la información en www.ffih.unc.edu.ar ¡Gracias!